Madre del amor hermoso, mi corazón se acerca a ti para entregarte una ofrenda y te quedes junto a mí Madre del amor hermoso, hoy te entrego toda mi vida para que la acerques a tu hijo y me llenes de su alegría Madre del amor hermoso, yo te quiero imitar también quiero decir sí, decir sí hasta el final Madre del amor hermoso, yo te quiero imitar también quiero decir sí, decir sí hasta el final Madre del amor hermoso, yo te quiero imitar no quiero esperar, yo deseo de ese amor, de ese amor que recibiste no, no quiero esperar, yo quiero saber de su amor de ese amor que te hizo decir sí y a la cruz te hizo llegar Madre del amor hermoso, yo te quiero imitar también quiero decir sí, decir sí hasta el final Madre del amor hermoso, yo te quiero imitar también quiero decir sí, decir sí hasta el final Madre del amor hermoso, yo te quiero imitar Madre del amor hermoso, yo te quiero imitar Gracias.